Hola, ¿qué tal? Soy Sebastián Lavados. Te quiero invitar al taller que voy a estar dando en abril, en los Workshops FAD, un taller sobre storytelling. Entonces, si te interesa conocer cuáles son los fundamentos paradigmáticos del storytelling y reflexionar sobre cuál es el rol social que cumple en la historia y buscar formas de experimentar y plasmar esto en obras plásticas para enriquecer tus propios proyectos personales, entonces te quiero invitar a participar. Eso, nos vemos en abril.